Con un pin, con un pin, el puro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el puro se cayó Con las siete puestas, el puro se cayó Todo el pueblo, buscando correr Todo el pueblo jugando por el rey El pueblo lanzaba sobre la ciudad El pueblo lanzaba sobre la ciudad Todo el pueblo jugando por el rey Todo el pueblo jugando por el rey El muro se cayó, el degenio El muro se cayó, cuando no le halló Que el mundo se engañó, que el mundo se engañó Tanto no quedó ¿Qué más dinero? ¿Qué más dinero? ¿Qué más dinero? Ya estaba en tu voz, y de esa tarde no me sentó Hay muchas cosas que hay que comprarte Pero ahora lo abriendo Ya con mi vida, ya con mi mano De la corona, el testigo ya Al ser de abeo, que el sol salve en Cristo Por Dios a ver, yo te arrepentiré Por Dios a ver, yo te arrepentiré Menos y tanto, menos y tanto Alabaré a mi Señor Remoligando, remoligando Que el mundo se engañó Por Dios a mi Señor Remoligando, remoligando Y alabaré a mi Señor Remoligando, remoligando Por Dios a mi Señor Que el mundo se engañó Por Dios a mi Señor Y alabaré a mi Señor Buenaую La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la-la La, 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 la... ¡Gracias! ¡Gracias!